¡Hola! Vamos hoy a probar la beta. Iba a decir demo, la beta del Monster Hunter Wilds, pero más bien es una demo, realmente más que una beta. Pero bueno, estos términos son intercambiables. Aún así, está bien que sea una beta porque lo he podido probar un poco antes de hacer el live stream. Y a veces da algunos fallos. De hecho se ha visto por ahí muchos fallos que ha ido dando la beta del juego. Esperemos que la arreglen. Estamos en PC, ¿vale? El chat está en medio, como que siempre tengo. Pero mola que estando en PC se pueden customizar los botones para poner los botones de otros mandos y esas cosas. Mirad, oh Dios. Puedo poner botones de Xbox. En lo que viene siendo opciones de customización, para empezar, la verdad es que está bastante, bastantillo bien en lo que viene siendo. Vale, está bastante bien, quiero decir, cosas como que puedes poner los botones de si quieres confirmar con el círculo o con la X, como si estuvieras en Japón. O si quieres mostrar los botones como si fueran los de la Switch o los de Xbox, porque a lo mejor tienes un mando de esos, pues esas opciones están bien. Y opciones de accesibilidad y todo eso de daltonismo y esas cosas también tiene muchas. Lo único malo es que la optimización del juego, por lo menos, en lo que viene siendo la beta, regular solo. Aparte tiene unos cuantos bugs, pero bueno. Y opciones de customización, sobre todo los mejores, son los del personaje y el gatico, el palico, que te puedes crear. Aunque ya lo he probado un poco antes, pero he borrado los datos para volverlo a hacer de nuevo, porque la verdad es que está bastante, bastantillo bien. No he jugado nunca Monster Hunter, pero probé un poco del trip, bueno, amigo. Yo he jugado, a ver, Monster Hunter, el primero no lo jugué, el resto creo que los he jugado casi todos. Lo que sí que casi nunca he hecho ha sido terminarlos. Y por terminarlos, quiero decir, matar a todos los monstruos súper especiales del final y secretos y todas esas cosas. El único que sí que lo jugué al básicamente 100% del todo fue al Monster Hunter Unite en la PSP. O sea, que hace ya tiempo también. Pero al TRI lo jugué, al World lo jugué. Hasta pasarme la historia normal, luego lo que viene siendo la expansión, no la jugué prácticamente nada. Al Monster Hunter Rise no lo he jugado casi nada. Lo tengo, no lo he jugado casi nada. Pero este... Aunque creo que el Rise o me lo pillé de descuento o me lo pillé con algo. No lo sé, porque no recuerdo habermelo comprado porque sí. O sea, de decir voy a comprarme el Monster Hunter. En esa época, no sé, estaba un poco más desenganchado de los Monster Hunters. Porque cada vez que sale un Monster Hunter es un poco un evento. ¿Vale? Son juegos grandes, son juegos importantes. Pero se repite un poquito mucho la misma fórmula una y otra vez. Entonces para el Rise estaba un poco cansado y no lo llegué a jugar básicamente nada. Como si no lo hubiera jugado. No sé si a lo mejor hice la primera misión por probar. Y digo, ah mira, podía jugar y luego al final no lo jugué. ¿Sigue en Game Pass el Rise? ¿Está en Game Pass? Uh, pues mira. A lo mejor es un buen momento para jugar al Rise. Pero bueno, el Wilds. Monster Hunter Wilds, el nuevo Monster Hunter que sale en febrero. La verdad es que lo he probado un poquito y tiene cosejas. Tiene cosas interesantillas. No está mal. No está mal. Puede o puede que no lo juegue eventualmente. El creador de personajes para empezar está súper bien. Lo único que esto, a lo mejor, ojalá alguna música un poco más fuerte en estos menús. No se oye prácticamente nada, pero bueno. Los Monster Hunter Stories sí que no los he jugado. Eso sí que no te sé decir. Son de historia, supongo. Anime pollezca de cuidar... No de cuidar mascotas. Quiero decir, de como de criar a los bichos y cosas así, ¿no? O capturarlos. Iba a decir rollo un plan Pokémon. Pero bueno. Tenemos aspectos predefinidos. Y básicamente, como ahora no se puede decir que tienen distintos géneros, pero bueno, sí. Los distintos aspectos predefinidos determinan el tipo de cuerpo, vamos a llamarle. Ah, una cosa. Creo que esto es nuevo. El juego está en español. Eso no es nuevo. Pero las voces... ¿Puede ser la primera vez que estén en español? Porque no me acuerdo de haber jugado en el World y en el Race. A lo mejor estaban en español, pero yo no me acuerdo, ¿eh? Estaban en español en el World y en el Race. Porque aquí sí. Se pueden poner en español. De hecho, comprobar voz. ¿El World y el Race estaban doblados al español? Pues lo he borrado de mi mente. Por otra parte, seguramente no elegiría esa opción, pero bueno. Lo que sí que falta... Que no sé si lo pondrán para el juego final, pero espero que sí. En casi todo... El Race no estaba al español. El World sí. Qué raro. Bueno, a lo mejor el Race fue más para Switch de salida. Pero bueno, lo que quería decir. Tiene voz en español. Lo cual voy a poner hoy. Pero luego a lo mejor si lo juego por mi cuenta no lo voy a poner en español. No sé. Me da... No, no. Me he entusiasmado mucho cómo está doblado. Pero bueno. Lo única cosa es que... No sé cómo será en otros idiomas. ¡Ah! Qué tonto soy cuando creé el personaje por primera vez. Como me ponía por defecto la voz número 6. Digo, voy a probar a hacer personaje femenino. Pensaba que solamente había una voz femenina. Como los modelos están puestos por orden. Pensaba que esto también. Pero el 4 y el 2... Se podrían decir que son femeninos. Confuso que en un lado lo hagan de una forma y en el otro de la otra. Vale, hay tres voces femeninas. No son muchísimas. Pero los diálogos de la historia están doblados. O sea que mira, algo es algo. Vale. Cosas entretenidas que tiene esto. La verdad. Cara aleatoria. Pero por ejemplo... Digamos que me gusta la personalización de este personaje. El aspecto de este personaje. Cara aleatoria. Puedes crear una cara desde cero. Que te saldrá algún engendro. Que seguramente sea lo que hagamos. Seamos honestos. Pero puedes hacer que tenga una cara con rasgos similares. Para no tener que estarle tocando muchísimo. A todos los... Cambiarle las... Las facciones de la cara súper milimétricamente. Ahora. Y te crea caras más o menos similares. A lo mejor dices... Ah, pues me gusta más esta que la que hay de base. Y a lo mejor a esa ya le retocas un poquito. Esta opción es muy buena opción. Y no la he visto yo creo que en ningún juego. Jamás. Esto es nuevo. Por ejemplo, esta me gusta. Y a lo mejor si digo... No quiero. Quiero utilizar la original. Pues a lo mejor me gustó más la que se había generado entonces. Esta mierda es buena mierda. Porque a lo mejor te vas a tirar... Que luego en el juego no lo vas a ver la cara del personaje. Es que me encanta esto. O sea, siempre... En los juegos estos que hay tanta personalización. Luego al final... Casi no les ves la cara al personaje. Aunque como en historia aparecen y tienen animaciones. Bueno, vale. Pero luego mientras estás jugando... Le vas a poner detallicos que luego no se van a ver. Y no se va a fijar nadie. Pero tú sabes que están ahí. Así que eso. Esta la opción de hacer el casco invisible. Mira, eso es una buena opción también. Vamos a... Tengo que hacerlo. Perfecto. No. Tal vez. Demasiada nariz. Perfecto. Aún así... Creo que está utilizando de base la cara que están cogiendo. No. Está cambiado. Dios. Tiene nariz. Garfio. Más todavía. Mejor. Aceptar. Me gusta. Maravilloso. Luego se puede cambiar. Pero bueno. Vamos a... No voy a tirarme mucho tiempo con el personaje. Aunque luego la partida guardada que creas si juegas a la beta se puede pasar a la versión final del juego. Me extraña que hayan sacado la beta tan pronto. O sea, el juego sale en febrero. De hecho a finales de febrero del año que viene. No esperaba esto hasta más tiempo. Pero oye. ¿Sabes qué? Lo he jugado y digo. Pues a lo mejor me podría apetecer un poco de Monster Hunter. Así que... Está cumpliendo su función. Tenemos opciones avanzadas. Obviamente para cambiar cabello y para cambiar absolutamente todas las cosas. Y los datos del personaje. Aunque no el progreso de los enemigos que mates en esta beta. Pero ponemos el aspecto y el gatico. El aspecto del gatico también se pueden importar. Lo cual... Oye. Te puedes tirar tiempo modificando esto en la beta y luego ya no tienes que tardar tanto. Pero bastantes opciones de personalización. Y una cosa que también está bien. Puedes cambiarle la longitud a ciertas partes del cabello. Hay muchos peinos que son bastante interactivos. O sea, puedo cambiar lo de la frente. O que puedo cambiar la longitud del pelo. Entera. Y esto también... Esto es una tontería. Y cuando digo tontería digo. ¿Cómo es posible que no haya... Tampoco lo haya visto en ningún otro juego? La opción que estaba marcada anteriormente de base. Se queda una línea diciéndote. Estaba aquí esto antes. Por si lo quieres volver a poner en su sitio. Es una tontería. Pero no es una tontería. Eso es buenísimo. Ahora. Este personaje no tiene un color de pelo interesante. Vamos a ver por qué. El color del cabello la verdad. Se pueden hacer cosas guayses. Pelo verde. ¿Por qué no? O azul celeste. Me ha dado por ahí. ¿Te puedes poner canas? Eso no lo he visto. No. A ver. Quiero cambiar... Perdón. No me entiendo con los menuses. Quiero ponerle color azul de base. Sí, acepto. Completamente anime pollezco. Ahí estamos. Y... Yo qué sé. Las puntas rojas. Puedes cambiar... Primero el difuminado del degradado. Y también... ¿Dónde empieza el degradado? Del color del pelo. O sea... Eso... Modifica bastante algunos estilos de pelo. De hecho hay algunos estilos de pelo... Que tienen... Oh, Dios mío. Le estoy haciendo un poco Harley Quinn con la tontería, ¿no? Tantos colores azules y rojos. Me acabo de dar cuenta. Ah, tienen los típicos colores de pelo estos. Que el pelo por fuera es de un color y por dentro es de otro. Esto parece... No sé. Un poco Lady Anne. Vale. A lo mejor no he cogido los mejores colores de pelo para... La mayoría de estos pelos. Eso es un poco horrible. Pero ¿sabes qué? Empecemos desde el principio. Dame a otra. Esta se parece un poco... ¿Cómo se llama? A la tipa esta, ¿no? Del... Del juego de Playstation. ¿El Horizon New Dawn se llama o algo así? Un poco, ¿no? Maravilloso. Aloy. Te lo iba a decir. Un poco. Pero seguro que con una cara aleatoria sería mejor. Perfecto. Aún así... No es tan exagerado las caras aleatorias como me esperaba. Pero... No. Tentador. No te digo que no sea tentador. Eh... Cuando tú cambias las opciones avanzadas... No voy a tirarme ya mucho más tiempo con esto. Pero bueno. La verdad es que sí que tienes bastante control. La gente está haciendo bastantes locuras. Está recreando gente. Igual que cuando salió el Fallout 4 y todo esto. Que cambiaron el editor de personajes y se hicieron más completo. Está la gente recreando a personajes famosos y cosas por el estilo. Pero a lo mejor... A lo mejor... Los ojos están cerrados. Pero sí, está haciendo pucheros con todo el rato. Me pregunto cómo se verá esto en el vídeo. Esto lo estoy haciendo simplemente por hacer el ridículo un rato. Luego... El personaje lo puedes borrar y crearte otro. Ahora, en la versión final... Cuidado porque conociendo a esta gente a lo mejor te cobran por cambiar el diseño del personaje. Esperemos que no, pero... No me fío. Ni un pelo. Quiero a lo mejor que abra los ojos. Solamente para ver... Solamente para ver... Altura de los ojos, ¿no? Bueno, voy a poner esto más cerca, obviamente. Con los ojos abiertos no te creas que tampoco es tan fea. Solamente está un poco deprimida todo el rato. Y así asustada. ¿Qué hacemos? Ojos abiertos, ojos cerrados. La verdad es que es un... Editor de personajes que casi todos te salen personajes atractivos. Mira que tiene... Facciones exageradas, pero... Así en un... En un mal día. Lo de cobrarte por cambiar el... No estaba en el world. A lo mejor, no me acuerdo. No cambié el diseño del personaje después. No tenía tan poco motivo, pero... Pero creo que sacaron como cien mil DLCs de estética. O sea que puede ser. Lo voy a dejar con los ojos abiertos. Que pueda haber algo, la pobrecica. Ahora... Le voy a cambiar el color del pelo, porque la tontería de hacer el degradado del pelo me ha gustado. Pero sí, vamos, puedes cambiar todo y puedes hacer, yo que sé, colores de piel de estos... Ah, y pensaba que ni siquiera tenían por qué ser... Pensaba que podías poner a lo mejor color de piel verde o cosas así, en plan Seahook, pero parece que no. Vale. Pensaba que sí. A lo mejor en algún otro Monster Hunter te dejó antiguamente, lástima. Oportunidad perdida. No quiero perder mucho más tiempo, pero también puedes ponerle maquillaje si puedes hacer muchas movidas. La gente está haciendo un montón de movidas. Si buscáis, creo que había uno que habrá creado Michael Jackson y historias similares. Vamos a coger personaje femenino, porque siempre ha habido clases. Y... Quiero cambiarle el cabello, o simplemente ponerle un degradado así, turbio. Decir dos colores, rápido, los que sean. Bello facial, tiene bigotes y barbas y esas cosas. Esto no ha cambiado. Son un poco asiáticos los estilos de la barba, casi todos. Pero bueno, al fin y al cabo, el juego es asiático. Aunque... O sea, Capcom, quiero decir... Lo hace. Rojo y amarillo, rubio y verde, verde y negro. Verde y negro podría quedar hasta bien. Aunque el aspecto, la verdad es que de estos personajes me parece el más europeizado. Por lo menos de los NPCs, de todos los Monster Hunter. Vamos a poner un verde. Digamos, este verde. Y simplemente bajándole el brillo a un negro. Queda bien. Incluso con otro tipo de pelo... Podría quedar bien. Se podía hacer... Algo así. Como era la mala esa de lo de King Possible. El color del pelo verde. Y le pones la piel pálida. Ah, bueno, le puedo cambiar la longitud. No sé si este pelo. Pero seguro que hay algún otro pelo. Que esto podría funcionar. Era pelo negro y era piel pálida. No, lo que pasa es que iba vestida de verde siempre. Claro, como el personaje este va vestido de verde y lo del verde... Pensaba que tenía el pelo verde. Nada. Un pelo largo, definitivamente. Mmm. ¿Con menos degradado? No te digo yo que no, ¿sabes? También puedes ponerlo... Esto con el pelo rojo literalmente de payaso. Este afrolo es muy exagerado. Esto es peinado de Claude descuento. Tenemos el pelo de Claude en casa. Ahora me arrepiento de haberle puesto a lo mejor... La cara tan fea acá. No tan fea acá, pero... El pelo así, medio largo. Con otra cara. Puede quedar guay. Cara aleatoria, rápido. No, lo he estropeado. Teníamos algo perfecto. Siempre lo puedo cancelar. Ah, lo voy a dejar así. ¿Qué más da? Nadie le va a mirar la cara. Vamos para allá. Bueno, también puedes cambiar el color del atuendo. Puedes cambiarle el estilo de atuendo. Este es el más clásico de... El rollo Monster Hunter. Aunque... Esto es simplemente cuando no tienes armadura, pero... Nunca no tienes armadura en este juego, ¿verdad? Siempre empiezas con una armadura de base. Sí, hay algunas caras que pueden salir bastante más... Un poco más exageradas, pero aún así... Los límites que han puesto no son muy exagerados. No es como en otros juegos que puedes crear personajes que te pueden hacer auténticos y absolutos engendros. Aún así, esto es una cosa que existe. Vamos para allá. Ah, armadura inicial. Ah, puedes elegir el estilo. Lo que pasa es que ahora han adaptado... Esto sí que lo dijeron con anterioridad. Antiguamente había armaduras para hombres, armaduras para mujeres. Ahora, la misma armadura... O sea, puedes elegir el tipo de armadura. Pero sin embargo aún así se adapta al cuerpo del personaje. Lo prefiero sin capucha, definitivamente. Hay que ver esa cara. Y también puedes... Y esto sí que definitivamente es nuevo. Puedes customizar. Puedes a lo mejor tener la armadura esta femenina, pero con la capucha. O sea, aparte que también me parece que se pueden poner las armaduras de arqueros. Porque los arqueros tenían otro tipo de armadura distinta a los que iban a cuerpo a cuerpo. Y podías también elegir ahora, me parece. Que eso también era una cosa que es como... Ah, Dios, la armadura de arquero mola un huevo y la mía es una mierda en este tipo de armadura. Vamos a dejarlo así. Tampoco vamos a usar esa armadura todo el rato. ¿Cómo aceptaba yo esto ahora? Ah, sí, el gatete. Vamos a coger alguno predeterminado. Pero las opciones que le han puesto también a los gaticos. El gato demoníaco, obviamente. Pelaje. Uh, no vi esta opción yo antes. Queda súper raro. No vi la opción de pelaje... De pelaje al... Sí, ¿por qué no? El gato con súper mata de pelo. Puedes hacer que el gato hable con el idioma feline. Es la única opción válida. Pero simplemente por la ciencia vamos a oír al gato hablar español. De hecho, no han incluido en la beta la opción, que siempre es entretenida, de poner que tu personaje, en lugar de hablar con un idioma normal, hable con idioma monster hunter, que tienen su propio diálogo así inventado. Eso no se puede hacer en la beta, por lo menos. Esperemos que en el juego normal sí se pueda. El tono de voz... ¡Ay Dios, es verdad! Que como no está el idioma feline... El gato debería sonar así. Pero ahora va a sonar... ¡Lo odio! ¡Lo odio! Creo que el juego está un poco flojo. Yo no le he bajado el volumen. A lo mejor me tengo que meter en la opción y subirle el volumen. Está flojito. Lo odio al gato con esta voz, pero así se va a quedar. Vamos para allá, muchacho. Ah, escribe tu nombre, sí. Bla, 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 bla. Por si... Luego se quedará... Bueno, luego el texto será visible... Pero sí, he aceptado. ¿Quieres confirmar? Sí. Escribe el nombre del gatete. Bla, eh. ¿Esto está claro? Dejan bastantes... Siempre meneillos. Ah, por ello, meneillos. ¿Quieres tutoriales? Sí, los vamos a mostrar para que se vean en la demo y tal. ¿Quieres? Que sí, que sí. Tú muéstramelo todo. Se le puede poner monóculo al gato. Seguro que luego sacan personalizaciones para el gato. No os preocupéis. Todo lo que sea cobrar extra por el juego... No os quepa duda. Ay, Dios. Es un poco cara de simio también. Tenemos historia en la beta. Vamos a ver el principio... ¿Se puede saltar el vídeo? Porque no estoy seguro. Tendremos que verlo. Se puede saltar, ¿no? No vale. Vamos a verlo por ahora. Pero luego el resto a lo mejor me lo salto. De hecho, a mirarlo. El acceso a esa región lleva más de mil años prohibido. Pensamos que estaba deshabitada. Cualquier vestigio de su antigua civilización ha pasado ya a la historia. Imagina nuestra sorpresa al encontrarnos al joven. Su clan se llama Los Vigilantes y dice que tienen una aldea en una tierra que creíamos abandonada. Ya han pasado varios años, pero la academia mantiene su escepticismo. ¿Esa aldea... ¿Hay pruebas de que exista? Nada concluyente. Pero por la... No le pega la voz a la cara nada, pero claro, no sé yo si le pegaría ninguna voz. Y en cuanto a cómo lo rescatamos... ¿Señor? Parece ser que estaba escapando de un monstruo. Atacó su aldea y él huyó solo. Por desgracia, el túnel que le ayudó a escapar se derrumbó tras él. Le encontramos, lo trajimos y poco más. ¿Conocemos el estado de la aldea? No. ¿Y el del monstruo? Tampoco. Aunque los expertos dicen que podría ser un monstruo que creíamos muerto hace mucho. ¿Una especie extinta? Lo llaman el espectro blanco. El gremio nos ha autorizado a investigarlo y a rescatar a los vigilantes. Te he elegido para que lideres esta expedición. Gracias, señor. Pero no será fácil encontrar esa aldea. Necesitarás un guía adecuado. Y sobre eso, quiero encargarte otra cosa más. Hola, me llamo Alma. Vamos. No pasa nada. Odio que el gato hable. En cuanto veamos un buen lugar, echamos ancla y montamos el campamento. Y ahí empieza todo. ¡Esto va a ser genial! ¡Claro! ¡Miau! ¡Espero que los encontremos! ¡Mirad! ¡A la voz! ¡Vale! Se les ve muy agitados. ¿Perseguirán algo? ¡Ahí hay alguien! ¡Acércanos más! ¡Nos los llevaremos por delante! ¡Seguimos demasiado lejos! ¿Y qué hacemos? Un momento, ¿qué es eso? Una montura. ¿Lo alcanzas? Lo intentaré. ¡Yo también voy! ¡Vale! Sí, tenemos un choco, básicamente. Lástima que a él no le podamos poner nombre, que yo sepa. Ahora, el gato con ese saltito como ha llegado. No se lo cree nadie. Y esto ya es jugabilidad. Mola cuando los juegos hacen eso. Bueno. Jugabilidad. Esto va bastante, bastante sobre raíles. Pero bueno. Sí son moradores de las arenas. Pero sí, he dejado de activar los tutoriales. Porque la verdad es que hacen un poquito de falta. Aparte, para acordarme de cómo se hacen la mitad de las cosas. Calla, por favor. No hables. Por cierto, este juego con tantos gráficos y tanta historia. Esas son las piedras más feas. Yo creo que he visto jamás en casi cualquier videojuego. Luego, el resto del juego está bien, gráficamente hablando. Pero hay ciertas formaciones de piedras que... Es que son feas. Vale. Darle a botones para hacer cosas. Bueno, más o menos. Es el primer ejemplo de tutoriales para principiantes. No está mal tampoco. Porque... Sobre todo... Y... Vale. Monster Hunter este mete tutoriales al principio. ¿Vale? En plan con... Metidos e integrados en la historia. Y tal. Los puedes desactivar, creo. Algunos de ellos. Por lo menos. Pero... No... Luego, de todas formas... Si no hubiera probado el juego este con un poco de antelación de hacer el live stream... Estaría más perdido que un tonto. Hay muchas cosas que no te las explican, de todas maneras. He gastado todas mis cosas de lanzar. Supongo que todo irá bien. Ah, mira. ¿Puedo recargar? Mira, eso no me da cuenta. Da igual. Esta escena no puede morir. Que yo sepa. Es literalmente... Ni siquiera realmente puedo manejarlo. Solo puedo apuntar y disparar. Pensaba que a lo mejor había que subir el volumen. Pero no. No, parece que ahora más o menos está... En el principio tenía el volumen bajo. Pero ahora está bien. Odio al gato. No hables gato. Un poco cara de mono así que se ha quedado. Se ha quedado. Ven. Estás a salvo. ¿Se vuelve? ¡Eh! Eh, no, no pasa nada. Estás a salvo. ¿Qué es esta mezcla de sonido? ¿Por qué no se ha llenado la voz de una mierda? Estábamos entrenando con los secretos, pero llegó esa cosa. Y mi hermana, él... ¿Qué llegó? ¿Una de esas cosas que te perseguían? Tranquila. ¿Y tu hermano dónde está? Me dijo que huyera. ¿Y él se quedó? Estará en apuros, ¿no? ¿Sabrías dónde está? La sangre... Conoce el olor de Isari. Busquémoslo. Voy contigo. Los demás, id a montar el campamento. Muy bien. Avisad si queréis ayuda. Os dejaremos provisiones. Yo me ocuparé de estos dos. En marcha. Ya voy. Por favor... Llévalos hasta... ¿Dónde estáis ahí? Contamos contigo. Ven conmigo, ¿vale? Tranquila. Nos vemos pronto. Vale. Que habéis reconocido alguna de las voces. Yo odio cuando pasa eso. Porque entonces luego no puedo nada más que pensar que... Ah, mira, este personaje es esta voz. Y no es lo mismo. Vale. Ahora me deja cambiar de arma, lo cual me viene bien porque no soy de espada grande. La verdad. Ah, es verdad. ¿Has elegido ya tu arma? Sí. La de siempre. Hay 14 tipos de armas. Pero ya digo, si no me termino de pasar el juego ni me termino luego de hacer... Eh... Todos los jefes optativos y todo eso. Perfecto. Yo... Espadas dobles, gracias. No me hace falta nada más. A por ellos. No me saques de lo que ya conozco. Ah, también uso katana de vez en cuando. O a lo mejor espada de escudo. En el tri sobre todo usaba mucho espada de escudo porque estunear a los enemigos estaba cheto en ese juego. Pero... Déjame con mis dobles ahora. Que yo me apaño. Vale. Si tú le das arriba en la cruceza, el bicho sabe a dónde va. Corre, bicho. Y no tienes que darle a nada. Bueno, sí, hay R1 para que corra más rápido. Vaya, los sacred son listísimos. Si les das un olor, son felices de seguirlos sin ayuda. También son rápidos. Y si tú... Puedes coger las cosas también. Los objetos montados en el bicho este. De hecho también si apuntas con R2... No me acuerdo con qué botón. Podías coger cosas desde lejos, pero a lo mejor no desde aquí. Bueno, que el bicho vaya a donde tiene que ir. Esto la verdad es que es súper útil porque los mapas son tan grandes... Que el bicho sepa a dónde tiene que ir... Es un alivio. Porque si no, es como me pierdo. Con que marques un objetivo el bicho va. Si tú le das arriba, va. Y este es el enemigo... Uno de los enemigos nuevos de este juego. Es una rana... Pero se llama Chupacabras... Casi. Puedes tener equipadas dos armas en este juego. Si las puedes cambiar cuando estás montado en el bicho. Eso ya lo veremos. Te lo explican luego. ¿Hay cabras en el universo Monster Hunter? ¿Puede? Vale. Fijar la cámara, esto también es nuevo. Pero... He cogido un arma que por lo menos ya sé usar. Y haremos esto y luego nos pondremos a cazar otros tipos de bichos. En la demo esta solamente hay cuatro bichos. Pero... Solo hay cuatro bichos. O sea que realmente no tiene mucha duración. Lo mejor de esta demo va a ser... El poder... Dejarte el personaje ya creado. Y... Mantén pulsado. Vale. Esto es una de las cosas nuevas. Con el modo L2 entras en modo apuntado. O modo preciso que lo han llamado aquí. Y puedes elegir donde atacar. Esto será importante un poco más adelante. Pero bueno, sí voy a probar atacar en el modo este para que me digan... Uh, has completado el tutorial. Esto para apuntar a ciertas partes que estén ya dañadas será útil. Yo ya le he dado al modo preciso demasiado. No quiero seguir en modo preciso. No me hace falta. Sobre todo porque no le he provocado ninguna herida aún. No corras, rana. No corras. Una cosa. El juego está optimizado regular. Y ahora mismo no estoy yendo con los FPS más estáticos. O sea, más constantes de todo el mundo. Del universo. Luego... Le he provocado ya alguna herida. A esta parte me encanta cuando me muestren qué hacer con esa información. Eso de ahí... Un momento. ¿Qué es eso de cápsula de ráfaga? Ataca una parte de un muso que tenga una herida. Ahora sí. Para... Y además, el mejor ataque de las dobles. Es que esto es súper entretenido. Ah, tengo que sacar el arma. No toques. Si apunto y hago un ataque fuerte, he fallado. Pasa esto. ¡Wiii! Y eso está cheto. Sobre todo cuando el enemigo es muy largo. Distintas armas tienen distintos ataques de atacar al punto débil, de atacar a la herida. Y la verdad es que las dobles por ahora tienen uno de los mejores. Ah, ya no tienen una herida. Pero son golpes así bastante chetos, bastante gratuitos. Me está diciendo que haga lo que había hecho antes. Vale, me he adelantado. A los acontecimientos. Creo que me estaba diciendo antes que he provocado ahora la herida. Ahora ya tiene la herida provocada. Puedo volver a hacer esto. Y por todas las heridas que tenga puedes volver a hacer esto. No te... Muy bien, hombre. Déjame... Hagamos el tutorial, por favor, rana. Colaboremos entre todos. Qué burro. Me está atacando. No sabe que tenemos que hacer un tutorial. ¡Joe! Pontería, colega. Ahora. Ahora sí. Ahora es cuál, eh. Aún así, el tutorial este no te explica todas las mecánicas al aire. Está huyendo. Puedo llamar al bicho cuando quiera. Para... Para... Ah, si consigo esquivar... Hago una... Si estoy en modo demoníaco y esquivo justo en el momento, hace un ataque y me meto en modo super demoníaco o super guay. Oh, vale. Ahora creo que ya me dejan libertad para que haga ya un poco lo que quiera. Tengo que afilar el arma. Vale. Afinar el arma. Si llamas al... Bicho este. Chocobo. Perro. Pájaro. Y haces... ¿Qué menú era el L1? Estos menús radiales no me gustan. Por defecto mucho. Pero tienes las curaciones rápidas. Y las piedras de afilar. Aquí. Y lo puedes hacer montado en el bicho si quieres. Para no quedarte vendido. Mientras estás afilando el arma, por ejemplo. Lo cual está cheto, pero también se puede hacer en el suelo normalmente. A lo mejor no saltando a la cara del enemigo para desmontar, pero bueno. Ay, por Dios. Y el juego de vez en cuando me va recordando los tutoriales. Se puede desactivar que te los recuerde tan a menudo. Pero por defecto lo he dejado que los active siempre y a veces te spamea muchísimo. Los tutoriales están debajo mío. ¿A que si me cago? No me había dado cuenta. A lo mejor tendría que poner la cámara al lado contrario. Pero el juego muchas veces me va a estar mostrando tutoriales en la parte de la derecha. De hecho, muy a menudo. A veces me viene bien recordarlo porque a veces no me acuerdo que botón tenía que pulsarle para ciertas cosas. Porque lo de los menúes radiales es una cosa que no me super gusta. No es como en otros Monster Hunters. Pero bueno, me están explicando que puedo lanzar una bengala de auxilio. Que sirve para llamar a gente cuando estás jugando online. Y siempre estás jugando. Por lo menos en la beta siempre estás jugando online. Se te podría unir otra gente aquí. Lo que pasa es que no estoy seguro en qué menú tendrían que meterse para entrar a ayudarte. Pero si no hay nadie disponible, los NPCs te ayudan. Y es lo que va a hacer el tutorial este. Traerme tres NPCs para que me ayuden. Y ya está. Eso es todo. Tú, rana, ¿a dónde crees que vas...? ¡Uy, va! ¡Qué fallo! Ven aquí, maldito sapo. ¿Por qué me recuerdas...? Ah, sí que tiene heridas. Pensaba, hace un momento no tenía heridas. Digo, ¿por qué me recuerda tanto lo de las heridas? No ha sido el mejor final, pero... ¡Ataque culo! Eso está muy cheto. No tiene más heridas. Ok. El juego está guay. O sea, la verdad es que no... Ya digo, hace algún tiempecillo desde el World realmente, porque al Racer realmente no lo jugué. No juego Monster Hunter así y al World no lo jugué tanto como podría. Este a lo mejor cabe la posibilidad de que lo juegue. Ya veremos. Hasta febrero aún queda tiempo. Pero podría ser algo que hacer. Aún así, no tiene alguna herida este. No creo que le quede mucha, mucha vida. El juego se ve pixelado. Ah, y ¿sabes qué? Es posible que en Twitch, con la calidad, está intentando huir. Con la tasa de virrates que hay, es posible que cuando haya mucho movimiento no se vea súper bien. El juego se ve bien. También. Hay que tocarle a las opciones porque optimizar está regular. Incluso en Play 5 no sé yo si no se verá un poco... Es que no he visto la versión de Play 5, la verdad. No sé cómo se ve. A lo mejor se ve un poco borroso porque creo que por defecto utiliza alguna... Algún modo de escalado que no es. Está echándose la siesta delante mío y me parece muy mal. Oye, despierta. Podría haber afilado el arma mientras estaba... Mientras estaba... Dormido. Pero bueno. Ese hubiera sido el momento de poner una trampa. Pero vamos, eso no me lo han explicado aún. ¿Estás muerto? Ok. En Twitch cuando hagas mucho movimiento seguramente se va a ver pixelado. No hay nada que pueda hacer al respecto. Si no, ni se vería. Luego en el vídeo de YouTube sí que se verá con más calidad. Pero aún así en zonas con mucho movimiento ni siquiera garantizo. Espero que se vea bien. Debería... Debería en teoría verse mejor. Mejor seguro, pero espero que bien. Vale. Y ya está. Las mecánicas típicas de Monster Hunter no han cambiado. Matas al bicho... Escarbas al bicho. Luego cuando entramos en el mundo abierto... A ver si se ve mejor. Es que estas cuevas con estas piedras a lo mejor comen tanta... Textura. Comerse al bicho. Ojalá. Esperemos que sí. Coger todo. Ni lo miro. Situación babosa se llamaba la misión. Pero bueno. A ver si llegamos a la parte en la que ya de verdad me mete en la sala con gente para poder hacer misiones libres. ¿Tú no estabas mal? ¿Tú no estabas mal? Personas como en otros Monster Hunter. Lo que pasa es que... Formarla. Ahora lo diré. Metiendo cuchillos sacando tripas. Tu hermana nos dijo que estabas en peligro. ¿Nona? ¿Dónde está? A salvo. Tranquilo. Te llevaremos con ella. Vale. No sé si fiarme. Lo conseguisteis. Este es el único juego de los últimos recientes que tiene crossplay. Bueno, es el único Monster Hunter que va a tener crossplay. Es uno de los mayores motivos. Por jugar a este. Este juego tiene crossplay. El War no tenía. Debería haber tenido. El Wilds no tenía. Debería haber tenido. Pero este sí, por fin. Ahora, cross save. Espero que también. No lo sé. Por favor. Vale. Bienvenidos. Hola, cazadora. ¿Ya de vuelta? Qué bien. Tu hermana está allí. Está muy preocupada. Corre. Este lugar está bien protegido. Nada mal para ser un campamento provisional. Por aquí. Solo un instato. Lo único que le faltaba a este juego es que funcionara en Steam Deck. Pero no. Lo probé la beta. Va como el culo. No se puede jugar en Steam Deck. Hubiera sido lo guay. Aunque no tenga versión de Switch, por lo menos que fuera bien. Que estuviera bien optimizado. Que se pudiera jugar en Steam Deck. No. Imposible. Creo que por lo menos por ahora está optimizado regular. Todo ha pasado tan rápido que no sabía qué decir. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Soy Isai. Mi hermana y yo venimos de una aldea cercana. Yo soy Nona. Encantada. Yo soy Alma. Venimos en misión de... Búsqueda. Somos de un remoto lugar al oeste. Porque nuestro protagonista tiene cara de chupar limones. Lo que haga en su tiempo libre no es cosa vuestra. Estos son diálogos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esto no es importante. Es historia que además seguro que luego en el juego normal habrá que volver a ver. No te la podrás saltar porque el progreso de la beta no se... Estaban por ahí. Son de un pueblo nómada y no sé qué mierdas. Y les atacó una chupacabras. Eso es todo. Literalmente no es importante. A ver si cuando lo saquen lo optimizan un poco mejor. Pero bueno, ahora ya sí que... Bueno. De hecho creo que me va a decir el juego... ¿No me dice nada? Ah, la primera vez me decía... Gracias por jugar. Y eso es todo básicamente. Pero a lo mejor como... No, sí me lo va a decir. ¡Uh! Gracias por jugar. Pero esto no es el final de la beta para nada. Esto es el principio. Cómpralo, cómpralo. Puede. Ya veremos. Me lo estoy pensando. Pero es un definitivo a lo mejor. Por ahora. Por lo que llevo visto. Pero vamos al mundo real. Vamos a salir al mundo abierto. Fijo. Vale, esta misión todavía es medio guiada. Tienes que matar a... Una especie de león muy feo. Y van literalmente en manada. Te he marcado el objetivo. Hay varios juntos. Dirígete hasta ese punto. Eso es medio nuevo. ¿Es Alf? ¿Ha vuelto en forma de chapas? Entendido. Se ha abierto una sala. Bla, 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 bla. Pero no tengo que jugar al multijugador. Te mete por defecto en alguna aleatoria. No puedes hacerlo en aquella tienda. De hecho seguramente enseguida empezarán a cargar gente que estará por aquí haciendo el mono. Vale. Una cosa que el juego no te explica. Pero aquí en la habitación. Bueno, en la tienda. Esta es como tu sala. Tu habitación. Aquí puedes customizarte cosas. Y por ejemplo. Puedes ponerte una espada secundaria. O un arma secundaria. Y. Te ponen por defecto una ballesta y no sé usar las ballestas. Armas de lejos sí que no he usado. Yo creo que en ningún Monster Hunter. No. Ne. No sé. No es lo mío. Pero. Katana por ejemplo. Podría ser. De secundaria. Las dagas van a ser la principal. Solamente hay un. O sea. Solamente están las armas genéricas de cada tipo de arma. Pero. Y esto no lo sabía. Tienes distintas armaduras. Que ponerte. Ahora. Estas son de algunos de los bichos que vamos a ver ahora. Pero hemos matado a la rana. Vísteme de rana. Por supuesto. Así. Todo de rana por favor. Maravilloso. Esto es de la rana. Vale. Estamos. Bueno no. Ahora estamos listos. Vamos de chupacabras. Policía de la moda. Ahora sí. Todo de verde además. Pega con el pelo. Y además. Con la máscara no se nos ve nuestra horrible cara de chupar limones. Y. El feline también. No. Esto no es. ¿Dónde está? ¿Cómo cambio la armadura del feline? Del gatico. ¿Cambiar equipamiento también? No. Lo recordaré en algún momento. Cambiar equipo. Joder. Martillo. No. Martillo del chupacabras puede. Taladros. Mejor todavía. Cabeza. Puedes hacer lo típico. Poner las armaduras. Esto no sé de qué bicho es. A lo mejor esto. Balajara. A lo mejor tienes de un bicho que no está en esta beta. Pero te vas a poner la cabeza de león. Por supuesto. Ah vale. Esto sí. Esto es del dos. El dos aguas este. Este es del bicho que vamos a matar ahora. Y es completamente un león. Por lo tanto mira. Ahora impone nuestro gato. Buen gato. A por ellos. Rana y león. Al ataque. Ahora es cuando. A por ellos. Meneillos. Ataque taladro. ¿Me ha dado la misión ya o tengo que cogerla? Creo que tengo que cogerla con la tipa esta. Esta es la que te da las misiones. Que la verdad es que se parece un poco a una de las del Monster Hunter World que te daba las misiones también. ¿No? Por lo menos en el DLC. Bla, bla. Sí. Esto puedes crear misiones y tal. Si creas un grupo. Una cosa. Ahora mismo podría jugar online. Si queréis jugar. Pero es que crear una sala. Lo intenté hacer. Porque ya digo. Lo he probado un poquito antes. Y he intentado hacer lo de crear sala. Y lo de juntarte con otra gente. No es lo más sencillo del mundo. Para poder unirnos teníamos que estar ya en la misma sala. Aunque conozcas la idea. Tienes que mirar la idea de la sala y estar en la misma sala para poder entrar. Es un poquito. Y luego encima. El aviso no es súper evidente cuando te llega el aviso que te han invitado a un grupo. Espero que lo cambien de alguna manera. Espero que lo hagan por lo menos más evidente que te han invitado a una sala. Y que te han invitado a un grupo. Y cosas así. Pero bueno. ¿Opciones? ¿Qué opciones? Nada. Ah. Puedo ver las misiones que está haciendo la peña. Pero ¿cómo creamos una nueva misión? A lo mejor no me deja porque creo que técnicamente estoy ya en una misión. Sí. Vale. Técnicamente. Hay un objetivo arriba. Técnicamente estoy en una misión. Esto todavía es tutorial. Creo que aún no me puedo unir a lo online. Cuando haga esta misión sí que voy a poder unirme a lo online. Vale. Me va a hacer que mate al hombre oso o cerdo este. Pues nada. Tengo que hacer esto. Entonces ya sí que podré unirme de verdad a otro tipo de misiones. Está aquí al lado. O sea que tampoco va a costar. ¿Ya estoy en el online? No he visto a gente. ¿Por qué no te carga gente cuando estás ahí en la ciudad? Bueno. Está el león ahí. La misión no empieza de inmediato. Tienes que pegarle un poquito para que empiece. Pues al turrón. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ataque sigiloso. Y ahí va esa magra. Buenos días. Vale. Me ha gritado. Tranquilo. No quiero problemas. A los otros pequeñitos. Que viene como ya digo en manada. No hace falta realmente que te enfrentes a ellos. Así que voy a hacerlo lo mejor que pueda para ignorarlos. El gato además puede que les despiste. Yo ni me voy a molestar. Vamos a trabajar de las piernas. Eh. No tengo ningún problema con vosotros. Quiero ver el otro. Uh. Se está laggeando un poco. Tengo que. Me parece que voy a tener que tocarle un poquito las opciones. No está yendo súper ideal. Y hay tormenta. Vale. Ahora hemos empezado la misión. Esto mola porque si estás por el mundo y encuentras un enemigo. Y te pones a pegarle. Pues técnicamente empieza la misión. Ah. Y cuando empieza la misión me dan provisiones. Estoy desaprovechando toda la stamina. Eh. Ven aquí. Eh. Secret. ¿Cómo te llames? Chocobo. Venga la de auxilio. A ver si hay alguien. A lo mejor se puede hacer el multijugador esto. Pero creo que me va a poner NPCs. Y yo. Quería entrar a este menú para alguna otra cosa. Pero no me acuerdo. Ah sí. Las provisiones. Se le da al botón. No. Esto es para cambiar de arma. ¿Sabes qué? Puedo usar la katana. ¿A qué botón tenía que darle para coger las provisiones? Nunca me acuerdo. A la izquierda. En lugar de tener una caja. Cada vez que empiezas una misión. Te dan las provisiones. En la alforja del bicho. Y las puedes coger. Así que vale. Ya está. Vale. Eso es todo. Vamos. Al lío. Parece que no. Pero corre el leoncito. Ahora. Uy va. Creo que se me han unido generitos. Supongo. Sí. A ver. A ver. Uf. R3. Se me olvida que puedo fijar el objetivo para que la cámara más o menos vaya ella sola. Así no tengo que estar molestando en cambiar la cámara. Los FPS están yendo regular. Me parece que voy a tener que entrar en las opciones del juego y bajarlas un poco. No es un buen momento. Creo que me voy a tener que aguantar. Pero definitivamente están habiendo algunos bajones. No debería técnicamente con la máquina que tengo haber muchos bajones. Pero esto no está súper de lo mejor optimizado. Pero ojalá cuando lo saquen vaya un poco mejor. Se pueden poner opciones de esta de escalado inteligente. En plan DLSS y cosas de esas. Pero me parece a mí que han decidido ponerle opciones de esas antes que optimizar el juego. Y eso tampoco está bien. Ahora es cuando... Le voy a poner escalamiento de este. Del DLSS. Pero generalmente... Lo que hace es que se vean con muchos dientes de sierra. Porque hace reescalado. Pero por lo menos me va a ir más estable por ahora. He perdido al objetivo. ¿Dónde está? Oye, bicho. Síguele. Estaba metiéndome en los menús rápidamente. Por lo menos se pueden cambiar las opciones gráficas al vuelo. Que oye, siempre está bien. Por lo menos para que vaya más estable. Lo que pasa es que se va a notar que algunos efectos se van a ver. Como si tuvieran dientes de sierra. Y eso a veces me saca mucho. Anda, se ha montado el aliado. Eso quería hacerlo yo. Pero normalmente si haces un salto desde alguna zona elevada puedes montarte encima. Y guiscarle al enemigo. Buen trabajo. No me lo puedo yo de creer. Uh, tiene un punto débil. Pero por ahora aprovechémonos. Fuim. Vale. Y ahora el punto débil está por arriba. A lo mejor puedo subir por aquí. No había probado subirme en medio de un combate. No voy a poder saltar. Salta. Oye, no te vayas. Que eso lo quería hacer yo. Me está copiando. Sin tocar. Y tu calla, gato. Ah, tiene la herida demasiado arriba. No sé si le voy a poder dar a la herida. No bien por lo menos. ¿Luna Rose? ¿Será alguien? Porque Alesa obviamente es NPC. Pero Luna Rose... ¿Tú eres un NPC o eres una persona? No estoy seguro. Creo que es un NPC también. Nah, no punto débil. ¿Es una persona de verdad? ¿Podría? ¿Tengo dudas? Ah, vale. Debería curarme porque me estoy metiendo delante suyo. Y eso no está bien. Pero es que con los puñeteros menús radiales no me aclaro a veces. Esto es. Lástima a verle poder pegar el punto débil para ver la animación del punto débil de este arma. También está en un sitio muy raro. Punto débil. Mío, mío. No, ¿dónde está? Le ha hecho punto débil el otro. A ver si le visco en la cabecita. Afilame el arma... Ah, sin montarme. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Hola! Da igual, le he afilado. Chúpate esa. Creo que el afilado del arma es más rápido que antiguamente. El cazador de apoyo, Alessa, ha abandonado la misión. Son gente de verdad. Yo pensaba que eran NPCs, te lo juro. A lo mejor he jugado alguna misión con gente pensando que eran NPCs. Aunque bueno, luego sí que jugué a posta, hice una partida con otra persona, a dobles. Y con los gaticos nada más. Y a dobles iba bien. Se me olvida que puedo desmontarme pegando. Tú, Leoncio, ven pa' acá. Me cago en la Renfe. Prefiero las dobles de todas maneras. Soy más de jugar con dobles. De meterme en el meollo. Vale, ahora tenemos el arma cargadita. El punto débil sigue estando arriba. Necesito... No puedo pegarle tan arriba. Puedo intentarlo, pero no cuenta. No cuenta. He fallado. ¡Ah! No vale a ramblar cuando te estoy haciendo de ataque. ¡Guay! ¡Uh! Herida en la boca. Ahí sí que puedo pegarle. No. No sea lejos. Nah, le han roto... Creo que... Puede ser que sea gente. Le están... Me están quitando las heridas antes de que se le haga yo, yo creo. Vale. ¿Estás en unos sitios tú también más incómodos, Leoncio? Que na'. Venga, puedes hacer lo mejor. Ey. Vale, venga. Ahora sí que tengo una herida buena. No, no está... No está huyendo, no está huyendo. Me he adelantado a los acontecimientos. Creo que hay uno con arco y está haciendo... ¡No! No quiero cancelar. Me equivoco de botones. ¡Saca el arma! Ya decía yo que no podía atacar al punto débil. Pero que... El ataque del... Es así. La verdad es que mola mucho más... Las dobles que te pones a dar vueltecitas en el aire. Y a rajarle por todas las partes del universo. Uh, lleva el palo uno. Eso es lo que he usado a veces, pero no me aclaraba mucho cómo se... Cómo se usaba. Al aire todo el ataque especial y sin embargo le ha herido... Le ha rematado la herida. Bueno, da igual. No se ha visto. NPC de personas de diferencia es mínimo hoy en día. A veces jugar con más gente va a ser peor. Porque por lo visto le escala la vida a los enemigos. Y si les escala la vida... Madre mía, cómo puedo fallar esas. Y... El contador de muertes sigue siendo tres muertes por grupo. Puede ser peligroso. Ahora después podemos saber... Porque solamente hay cuatro enemigos que matar. Está el sapo. Este de aquí. Las serpientillas esas que se han visto... En el... Por favor, sigue al enemigo. Las serpientes esas que se han visto de las arenas, vamos. Los moradores de las arenas, esos. Las serpientes del dune. Y el... Y otro que sí que es como si fuera una especie de... Eso de ahí. Ese enemigo de ahí. Como si fuera una especie de rázalos, pero eléctrico. Y creo que nos va a finalizar el trabajo él. Ah, se ha enredado con las... Con las... Enredaderas. Estoy un poco en medio de la fiesta, pero es un taser. Ese enemigo es un taser directamente. Si te fijas en los cuernos, tiene ahí la electricidad y los pone... Se han añadido provisiones. Pa'lante. Y te hace descargar de taser. Prácticamente. Se ha añadido provisiones a la misión. Gracias, no me hace falta. Lo que me hace falta es afilar. No, esto no es afilar el arma. Afilar el arma. Menuses radiales no los comprendo. Que afiles el arma, por favor. Siento que me persiguen. No, gracias. Tú sigue ahí a tus cosas. Nosotros vamos a las nuestras. ¡Ay! ¡Qué bajada más buena! ¡Qué golazo! No puedes conmigo. Soy una rana. ¡Rana! Creo que me está mirando a mí. Ya, me loco. ¡Jope! ¡Qué accidente! Como esto es medio mundo abierto de vez en cuando en la derecha pone no sé qué enemigo avistado. Un chupacabras había por aquí. Ya me contarás qué interés tenemos ahora en el chupacabras. Está intentando ir lentamente y sin embargo a suficiente velocidad como para que tenga que llamar al bicho este. No te vuelvas a ir con el rey... ¿Cómo se llame ese? ¿Qué hace rayos y está feo? Ah, ha vuelto con su tropa. ¿Se irá a dormir? Se va a dormir. Creo que ya está a punto de morirse. ¡Buenos días! Ataque de improviso. A lo mejor se pueden haber puesto trampas o historias... Está muerto ya. No puede comerse mucho la cabeza. Aparte, capturar aquí al enemigo no es que me vaya a dar más recompensa ni nada por el estilo. Ya que lo que hagamos en esta beta no se guarda para el juego final. Venga, Simba, ríndete. Está tequitecido también un poco, porfa. ¡Ech! Eso no es estarse quieto. Tengo que clavarte el combo o no afilo o no meto en el modo cheto del arma. Ahora... Se me fue. Ah, se ha afilado blanco. No, no tenía carga. Oye, tío, que antes lo estaba haciendo. Guay. Ahora estoy haciendo el pedo. Vale. Una cosa que mola es... Te puedes subir... He capturado al león. Ahora es mío. Mira, sí que debe ser gente porque está saliendo loco. Franz, ¿eres una persona? Puede ser que sea una persona. Se ha subido arriba a carbear. Si que era gente. Yo pensaba que eran NPCs, así te lo digo. Bueno. Soy yo, ¿quién eres tú? ¿Franz? Eso es mentira. Eres un NPC todo el tiempo en el chater. Eres un NPC también. A mí no me engañas. Se pueden hacer poses, pero por hacer poses quiero decir... Sí, míralo. Hay gente que... Por hacer poses... Seguramente hay algún menú radial, pero es que no comprendo los menús de este juego. Comunicación. Cien mil trillones de cosas no me ha dado tiempo. Eres un bot. Eres un mentiroso. ¿Cómo eres tan bot? Sí, no quiero nada. Coger todo. Gracias. ¡Ah! Dios, no he hecho nada en la misión. Normalmente ahí te ponía eso más grande. No he hecho nada en la misión. No me han dado ningún título. Normalmente hago cosas. Felicidades por hacer la misión esta. Puedes hacer misiones ahora. Incluso en el mapa del... Si pones el mapa en el juego... Que es con Select, se supone. Ajá. Si ves enemigos en el mapa del mundo los puedes marcar y puedes ir a por ellos. Ahora. ¿Este grupo solamente era para esta misión o seguimos estando juntos? ¿Cómo se miraba eso? Perdonad. Grupo vinculado. Vale, no. Estoy sin vincular. Puedes crear un grupo y entonces hacer las misiones con ese grupo todo el rato. Sin tener que estar invitando por misión a misión. Que eso es lo que probé a hacer. Pero tenías que estar dentro de la misma sala que la gente para poder hacer eso siquiera. Y entonces... Es un poco tocanalices. Cuando lo tienes a lo mejor agregado a dos amigos es más fácil. O a lo mejor en la versión final sea más fácil. Pero bueno, podría volver a la base ahora mismo. O puedo hablar con Alma directamente. Para pedir hacer una misión y todo eso. Voy a volver a la base de todas maneras. Aunque bueno, me voy a quedar con esta armadura. Todo el mundo le gusta el traje de la rana. Para ello... En el mapa... Hay una lista de viajes rápidos. Devuélveme a la base, por favor. Y tenemos tiempo... Podemos hacer... Dos cosas. Dejadme un segundo. Nada, vale. Ahora sí que hay gente en el pueblo. Con sus gatos, con sus nombres bizarros. ¿Qué tenemos por aquí? No veo nada. Margarito. No hay nada súper bizarro. Aunque a veces hay... Nombres bizarros que siempre mola... Mola ver. Pero bueno... Ah, lo único que es que no recuerdo cómo puedo cambiar de arma si no estoy montado en el bicho. Quiero usar mis dobles, por favor. Que de verdad que se me dan mejor. Son las que casi siempre uso en casi todos los Monster Hunter. Cada uno es como es. Y yo soy de dobles. Ya está. Gracias, perro. Como no sé si voy a tener tiempo a hacer las dos misiones que quedan... Ah, aquí me puedo unir a las misiones de Bengala de Auxilio. ¿Cómo puedo ver todas las misiones? Simplemente misiones de miembros de la sala. Tendría que encontrar al bicho yo... En misiones opcionales, pero en misiones opcionales... Solamente me sale el Chupacabras y el Dosaguma este. Que pensaba que podía iniciar yo cuando quisiera. A lo mejor simplemente tengo que encontrar al Rey Dao por el mundo para matarle. Quiero matar al Rey Dao. El Rey Dao es el más chungo de los cuatro que hay. El Balahara son estos que son las serpientecillas estas. Eso al fin y al cabo es un poquito más fácil. El Rey solo se puede por investigación. ¿Cómo que por investigación? ¿Qué quiere decir por investigación? Es que no me han quedado claro todavía todas las cosas de este juego. Luego por historia imagino que te lo pedirán matar, pero... Esto simplemente es... Misiones que está haciendo la gente ahora mismo. Si hago esto, me estaría acoplando a la misión de otro, ¿verdad? Investigaciones encontrando por el mapa, ¿vale? Es un poco confuso. ¿Había un Rey Dao antes...? Vale, espérate un momento. ¿Puedo darle al mapa yo cuando quiera? Ah, hay un gato llamado Perrito. Si lo encuentro... El mapa es súper grande. O sea, el... El chocobo este en el que te montas es bastante necesario. Pues no parece que haya ninguno... ¿Eh? Ah, no. Esa es el Balajara ese. Este es la serpientecilla. Es un poco más complicado que el Leoncio. Pero... Pero el bueno de verdad es el otro. Y me temo que no hay ninguno. Si me... ¿Está al sur del mapa? Me lo he perdido el icono. No, este es otro dosaguna de esos. No me voy a acordar nunca... A ver. Esto me pasa en todos los Monster Hunter. Nunca me voy a acordar de los nombres de los enemigos. Me sacas de Razalos, Razian, Tigrex y Nargacuga... Y me... Ah, sí que es verdad. Está aquí. Y me pierdo. Se va a ir en 45 segundos. Eso es malo, ¿verdad? Voy a tener que dejar que respawnee. Parece que... Parece que van y vienen del mapa. Hay un contador ahí. Se va a ir. No me va a dar tiempo a llegar hacia él. Tendré que esperar a que respawnee. Pero es que... Quiero intentarlo en media hora aproximadamente. Nah, incluso en menos tiempo a lo mejor podemos. Para hacer grupo. ¿Hay alguien ahora mismo que se pueda unir? Porque si de verdad se ha unido antes alguien... Hacerlo a 4 a lo mejor es arriesgado porque va a tener mucha vida. Pero hacerlo a 2 es razonable. Creo yo. Zeskin. ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo te encuentro? ¿Y qué mierdas hago? Porque para añadir a la gente y todas esas cosas... Lista de jugadores. Si estuvieras aquí... Perdón. Sí, lista de jugadores. Pero tienen que estar miembros de la sala. La sala en la que estoy... Porque se puede buscar salvo al principio cuando le das a iniciar sesión. Es esta. DM8HG3RT. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te añado? Bueno. Añadirse siempre que sepa el nombre de tu personaje. O su ID. La podría buscar. Porque al fin y al cabo tengo que esperar a que respawnee. Así que... También podría invitar a Papito Gusolín. Solo por el nombre. ¿Cómo se llama tu personaje? ¿Eres este que está aquí, Franz? ¿Eras tú de verdad? Sigo pensando que eres un NPC. Maldito NPC. Deja de invadir mi territorio. Vale. ¿En cuyo caso? ¿Aquí? Puedo invitar al grupo vinculado. Ahora, a la parte que tienes que darle la invitación. Y si hay alguien más... Alguien más. Pero que lo diga quién es. Porque no me lo puedo imaginar. Simplemente... Costará alternar el rejuego hecha. No, sí. Supongo. Bien, el degrado. Macho, hay algunos pelas... Que quedan bien. Luego en la selección de personajes se pueden hacer... Se pueden hacer cósicas. La verdad. Creo que te has unido al grupo. Para ello... Sí. Estás ahí. Grupo vinculado. Hay un delay. También hay delay en el live stream. Obviamente. Tiene sentido. Con nosotros dos y nuestros gatos deberíamos poder. Además mi gato va vestido de león. O sea que no podemos perder. Deja que lo busque por el mundo. Que estará en su cueva. Es lo suyo. Pero ha desaparecido. Y ahora no está. Esta cueva... Donde ha aparecido antes una cueva con cristales eléctricos. Y movidas. Que es donde se va a dormir eventualmente cuando le... Luchemos contra él. El combate de este enemigo está bastante chulo. La verdad. Es más complicado que los otros. Y es el que definitivamente quiero mostrar. Porque es básicamente un raza a los eléctrico. La armadura... Las armaduras que podemos equiparnos ahora mismo son... La del gusano este de piedra. La de la rana. La del león y la genérica. Pero... La armadura de este enemigo cuando salga puede estar... Interesante. Hay siempre armaduras que molan mucho el diseño. Si me voy aquí... Ahora que estamos en grupo no me aparecerá... A lo mejor solamente me aparecen las misiones estas... Una vez que las he hecho. Y con este personaje obviamente que está recién creado no lo he hecho. Ah... Qué... Putadilla. Tener que esperar a que aparezca. De todas formas... ¿Sabes qué? Vamos a coger... Voy a decirle... Si le digo... Si marco esto como objetivo, por ejemplo... ¿Puedo marcarlo como objetivo? Creo que no. Si le das alma a peleas al cuadro, a ver los objetivos. Al cuadrado, perdón. Esto es más fácil, pero claro. El problema es que no hay ninguno. En este momento. Y no sé lo que puede tardar en aparecer. No quiero esperar muchísimo. Podríamos hacer un balajara de mientras. Pero no voy a alargar muchísimo el evestream. Pero me gustaría mostrar el otro. Voy a poner que el bicho vaya por ese balajara. Te he invitado a una misión. Espera. Detalles. Notificación de invitaciones. Tú sí que tienes esa misión a lo mejor, ¿no? A lo mejor si lo has hecho ya... Ah, vale. Perfecto. Publicar y empezar. Nada. Yo no la tengo hecha porque en este personaje no he luchado nunca contra el bicho ese. Pero él sí. Así que vámonos. Mira. No se me había ocurrido ni preguntártelo. Vale. Es por mostrarlo. Espero que lo podamos hacer. Yo con otra persona lo pude hacer. Pero tiene ataques que son bastante peligrosillos. En otras palabras, es entretenido. Los otros enemigos de esta beta, lo que he jugado yo, que ya digo, así he intentado una vez cada jefe. Nada más. El único, el rey león este... No, el rey león no. Joder, el pajarete este ha sido el único rey dao. Que me ha parecido más peligrosillo. Los otros han sido bastante sencillotes. Aparte la serpiente. Como es tan larga, con las dobles lo reviento. Cada vez que le pego una herida. Porque hace... Toda la rula por todo lo grande que es el cuerpo. El bicho sabe a dónde va. Yo no le estoy tocando a nada. O sea, el bicho sabe a dónde va. Yo no sé nada. Vamos, bicho, a por él. Y coge hierbas mientras tanto. Que no voy a usar porque luego en el juego completo no estarán. Pero bueno. ¡Ajá! ¡Ataque sorpresa! Y ahí va esa magra... ¡Ah, esta zona! Aquí hay zonas que puede derribar de piedras y cosas. Vale. Le iremos pegando a donde podamos. Pero cuidado con los rayitos. ¡Miren! Eso ya empezó mal. Ay, se me ha olvidado coger las provisiones. Seguro que no pasa nada. Pero esos rayos... Son malos. Se me ha olvidado cocinar en la base. Oh, Dios mío. Eso es una cosa importante. Puedes cocinar en la base. Como en todos los Monster Hunter. Para conseguir más vida, más fuerza y esas cosas. No lo he hecho. Ah, que es lo peor que puede pasar. Ya sabes, decía yo que se me olvidaba algo primordial. En todos los Monster Hunter. Pero bueno, ahora que está empanado. Le ha de dar en la cabeza o algo y se ha quedado atontado. Lo cual es bueno. Esa colita me da miedo. Pero si me quedo entre las piernas, generalmente le puedo esquivar bastante a este bicho. A veces hace un ataque con el ala, que no me lo veo venir. Y eso sí que me pega. Pero lo importante es que no te pegue con la descarga eléctrica. Básicamente. Vaya. La colita. Dile algo, menillos. Joder. Se ha quedado muy tonto, ¿no? Ahí en la esquina. Ahora por fin. Ok. Cuidado, cuidado. ¡Uh! ¡Gracias! Deja de hablar en español. Es raro. No, 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 no. No, cancela, cancela. Madre mía. Casi la lioparda. Allá vanas. Cuidado. No. ¿Me está mirando a mí? No, no me estaba mirando a mí. Menos mal. Una cosa que hace la interfaz ahora es que cuando te está mirando y va a cargar un ataque, te sale un aviso como medio rojo. Eh... Una cosa. Coger cosas. Gracias. ¿Se está yendo? No, no se está yendo. Siempre te se ha hecho de día. Vale. Perdón, ya he vuelto. Eh... Se ha quedado un poco empanao, ¿no? ¿El juego tiene algunos bugs? Y eso es posible que sea uno. Quiero ir a por su cola. Me parece que se puede cortar y no le hemos cortado a los otros enemigos. Vale. No recuerdo si al león se le puede cortar la cola, pero al gusano que no lo hemos hecho se le puede cortar definitivamente. Y a este creo que también. Así que me gustaría centrarme en la cola. ¡No! Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Sube, sube, sube. Creo que estamos todos un poco confusos de dónde está el combate. Madre mía. Por favor. No te agarres. Salta. Es un buen momento para pegarle en el aire. A lo mejor me puedo enganchar. No, no me puedo enganchar. Creo que estamos luchando en un sitio un poco angosto y malo. No, deja de bajar. Perro, ven a buscarme. Lo he vuelto a hacer. No, tú no. Este. Porfa, que tú eres más rápido para escalar que yo. Esto de luchar al lado del barranco no es buena cosa. ¡Ya he vuelto! ¡Deja de hacer eso! Mmm. Y va y se pira. ¿Será desgraciado? No me lo puedo yo de creer. El caso es que... Me gustaría... No, esto ya lo he cogido. Vale. Ah... Usar mi ración. Que he cogido. Y en estos menús la verdad es que no me aclaro. Y no sé cómo usar. Pero bueno, también puedo hacerlo de esta manera. Cómete el filete al punto. No tengo suficiente estamina. Ajá. Vale. Ahora es cuando... Vale, ahora podemos pelear. Eh, corre bicho. Vale, esto ha sido deprimente al principio. Pero ahora comienza el combate, de verdad. Lo de antes era de prueba. Ataque por sorpresa. Eh. Se ha enredado. No, no se ha enredado. El gato creo que ha puesto trampa de enredaderas. Au. Dios, presta atención a lo importante. Ah, vale. Es la trampa de enredaderas. Bien. No veo... Me he quitado el modo demoníaco cuando me lo quería poner. Qué fallo. He desaprovechado toda la trampa. Joder, no me lo puedo creer que me está haciendo combo. No hay ningún punto todavía. No hay ninguna herida. Ah. ¿Dónde están mis heridas? Se me está desafilando el arma a niveles alarmantes. Me gusta, la verdad, cómo han hecho el nuevo sistema de afil... Vale, eso es que me va a atacar a mí. Creo que se lo ha comido el gato. ¡Buen gato! Me gusta cómo han hecho el sistema de afilado de las armas. La interfaz ahora. En lugar de que haya ahí un montón de colores y sea un poco confuso. Simplemente se ve el color de tu afilado actual y ya está. Y el punto donde va a cambiar el nivel del afilado. No, 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 no. Menos mal que los rayos esos generalmente los suelo esquivar bien. Porque como suelo estar cerca suyo. Con que esquive un poco para el lado. Estoy esquivando un buen ángulo. Quiero ir a por la cola. ¡Eh! Se nos ha unido un caco demonio. No me había dado cuenta que teníamos un tercer jugador. Se ha debido unir. Yo no he pedido ayuda. Ah, por Dios. Eh, afila el arma. Y me voy a tomar una ecuación también. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Eh! Me he subido. Me he subido. Estoy arriba. Giscal en la cabeza. Aquí es según la barra de estamina que tengas. Te puedes agarrar también para... Chúpate esa pringao. Muere. 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 Esto si lo hago bien, lo derribo. Cuando se mueve así hay que intentar agarrarse para que no te suelte. Aunque creo que no se... No te llega a soltar, simplemente se gasta la estamina más rápido. ¡Eh! Lo he derribado. Soy un héroe. Pero... No, no lo he derribado del todo. Me ha debido tirar. Ah, lástima. Dios, hay un cuanto de Lai, ¿eh? O sea, veo a Franz teletransportarse. ¡No! ¿A dónde vas con esas? Ahora es cuando... Ah, por la cola con todo el cacodemonio sabe lo que se hace. Las alitas siempre... No me pega nunca con el rayo grande, lo cual es bueno porque creo que mata prácticamente de una. Pero... Las alitas... Eso sí que no puedo evitarlo. No, mamá, mamá, mamá. No, 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 no. Gracias. No me estoy fijando en las heridas. ¡Ja, ja, ja! Con que esas tenemos, ¿eh? Esas no se fallan. ¡Uy! Mirad la cantidad de golpes que pega esto. No todos los ataques a los puntos débiles se crearon igual. Y el de las dobles definitivamente es uno de los mejores. Vamos. Sobre todo cuando el enemigo es grandullón. Y la parte buena... Excepto el Kirin. Casi todos los enemigos legendarios o poderosos que va a haber luego van a ser... Ese ataque mejor esquivarlo. Van a ser grandes. Le hemos dado un masaje en la columna. Bueno, sí. ¡Eh! ¡Qué fallo! Uf, menos mal. Madre mía, le estáis tirando muchísimo. Yo no sé quién es... ¿Qué tenéis? ¿Lanza, espada? Eso está chetillo. Suele estar chetillo. A lo mejor si le metéis el ataque gordo... Puede ser que le tire. ¡Ah, qué cobarde! Aprovechemos para... No sé qué he hecho. Aprovechemos para afilar... Ya que te dan infinitas me he curado sin querer, joder. Luego gasto las cosas. Aunque lo tenga casi al máximo, ¿por qué no? El juego está entretenido, la verdad. De vez en cuando tiene algunos fallacos gráficos. Una vez si habéis visto por ahí algunas animaciones que... Que no le cargan los polígonos a los enemigos y parece que estás luchando en un juego de la Playstation 1. Pero no ha ocurrido. Me ocurrió una vez en una cueva. Que la cueva en sí misma parecía que tenía los gráficos bajados. Pero cuando los enemigos son lo que les ocurre es más divertido. Bueno. Hay que comenzar el combate. ¡Uy, casi! Yo no he sido, yo no he sido. Era broma, era broma, era broma, era broma. No me fijo en los puntos débiles. No tiene ninguno, ok. A lo mejor se le han reventado ellos muchos puntos débiles y por eso se ha caído tantas veces. No me estoy dando mucha cuenta de los puntos débiles. Me tengo... Le intento trabajar las piernas tampoco es que tenga acceso a mucho más con este arma, pero... Para ver si por lo menos le genero una herida. Y luego aprovecharla que la verdad es que el ataque de las heridas está roto. Cancela, 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 que te ha visto. No, 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 aquí no hay nadie. No me voy a ir con las dobles esquivas, rápido. No te vayas. No, puedes quedarte haciendo eso. Vale, no, no. Miento. Se me ha olvidado fijar el objetivo. Hubiera sido una cosa buena que hacer. No veo punto débil ahora mismo. Es mamonardo. Está subido... Ah, creo que está subido al cacodemonio. Que se llama Caedemon, pero vamos. Es un cacodemonio. Hola, ¿cuándo se podrá jugar? Se podrá jugar en febrero. Pero bueno, la beta se puede jugar ya. Esto es la beta. He fallado todos los golpes. Soy un héroe americano. La cola trabaja. Tengo que quitarle el auto aim, porque si no me intento atacar al cuerpo. No tiene punto débil todavía, ¿en serio? O sea, herida. ¿El monstruo ha dejado caer algo? ¿Dónde? 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 Cuando le corté la cola... Aunque eso no se va a ver al... Al... Al bicho anterior a este, a la serpiente. Esta. Esta serpiente de arena. Le carvé... Delante de sus morros, como hay que hacer. Cortarle... Coger las recompensas. Anda. ¿Estáis usando... Flashbang y esas cosas? Yo es que no me aclaro con estos menús pasar los objetos, la verdad. Creo que hasta que el juego no me obligue, cuando salga el juego entero no voy a poner una triste trampa. Luego tengo que customizar los menús de las... Ataques de los atajos rápidos de teclado. De los botones y... Hasta ese entonces... ¿Alguna fecha? Creo que es el día 28 de febrero. Te lo digo de oídas porque no me acuerdo seguro, pero me parece que es 28 de febrero. No hay puntos débiles, de verdad. Está cojeando ya, o sea, no le queda demasiado. Pero aún puede que aguante un poquitín. También este enemigo se ha quedado muchas veces muy empanado sin hacer nada. No es normal que haya tan poco como ha hecho. Cuando estábamos en el... La parte de arriba... Ayer, lo poco que pude jugar ayer. Hizo más cosas. Madre mía, está cobrando. El pobrecito. Me está dando casi pena si atacara. En lugar de al aire a él, mejor. Cola, 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 cola. Prioridades, prioridades, prioridades. Si me muero da igual. Coger la cola, coger la cola. Vamos, si me hubiera atacado y me hubiera muerto, hubiera merecido la pena. La cola esa hay que cogerla de inmediato. Aunque no haga falta, pero de inmediato. A cualquier enemigo, sea cual sea. Y ahora, a por él. Las únicas trampas que vas a ver van a ser las de menillos. Y tanto como el gato pone las trampas solas, en la historia va a ser cojonudo. Porque yo no voy a saber ponerla para empezar. Tendría que tomarme... Me ha bajado la estamina. No tires rayos. Ha tirado poquitos rayos. Normalmente tira más. Tiene unos cuantos rayos. Venga, que no se diga. ¿Veis? Como eso. No, Dios. Vale. Alguien le está tirando las cegadoras. Alguien está jugando en serio. Dejar que ataque el pobre me está dando pena. Yo es que ya digo, eso de usar objetos... No. Pero iba a tirar el rayo guay. Vale, ahora me está mirando a mí, ¿no? No me estaba mirando a mí. Tío, ¿en serio no hay ninguna herida? Eh, eh, eh. Es el menú. Ah, mira, tenemos un sapo. A por el sapo. Que somos colegas. Yo no lo puedo creer. Creo que sí le puede pegar como si fuera punto débil al... Al... Los morros. Cuando va a lanzar un rayo. Pero claro, métete tú ahí dentro, ¿sabes? No se vaya usted. Los objetos no se gastan. Me dan los objetos al principio de la misión para no gastarlos. Hablando de no gastarlos. Me pongo un rocidete al punto. Pero es que no me había dado cuenta. Es que abajo se pueden utilizar... A lo mejor se pongo el chat arriba. No, pero es que arriba estorbáis más todavía. Nada. No he dicho nada. Sí. Abajo se ven los objetos que puedo utilizar con L1, cuadrado y círculo. Esto es más como se utilizaban los objetos antes. Ah, tengo cuchillos arrojadizos. No me he puesto a usar esas cosas. La verdad es que debería. Perdona, lo que íbamos. Pegarle al enemigo. Estaba mirando menuses. Pero aunque tenía poca vida, estaba cojeando antes el mamón, aún le quedaba, ¿eh? Como somos tres también yo creo que tiene más vida de lo normal posiblemente. Pero sobre todo es que el rayo ese como te pilla así un poco sin estamina o así atontado. Yo creo que te mata de una. Sobre todo si no has comido en la base como tenía que haber hecho para tener vida extra. Que esa es otra. No, 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 no. Sí, sí, me ha dado, sí. Joder, la colita. Baja, baja, hombre, que es que no sé subir. ¿Está alguien montado? Está Frank montado. Maldito NPC. Maldito NPC. Pues con el hacha la tiene que estar haciendo mucho bien ahí. Tiene una herida. ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Yuuu! ¡A por él! ¡Wiii! ¡Qué barbaridad! Tiene una herida. Ah, no, pero porque estaba lanzando el rayo, yo creo. Yo creo que la han cortado. Joder, la hostia. Pobrecito, me está dando pena. Sin saber lo que estaba haciendo, hacía más ataques el enemigo. ¡Corre! Sin saber cortarle los ataques. Claro, yo no tengo bombas cegadoras. Creo que las tenía que haber crafteado en la base. Ni me he puesto, vamos. Muy complicado. Prefiero spamear botones. Eso siempre es más divertido. Aprovechamos para afilar. No hay motivo. Esta es la cueva suya. Ataque por sorpresa. Y ahí va esa magra por él. Ay, no he hecho el modo ultrademoníaco nunca. Tengo que cargar la barra mejor. Eh. ¿Te importa? Hola. Vale. Los cristales si se cargan de electricidad, es malo. ¿Cómo va a hacer ahora? Cuando estaba durmiendo, podríamos haber aprovechado para ponerle trampas e historias. Nada de eso. Muy compli... No muy complicado. Claro, esos son chetos. Mejor atacar a los locos. Sin pensar. Es lo que mola. Es mi camino del ninja. Del ninja rana. Pensaba que tenía el modo demoníaco activado. No lo tenía. ¿Por qué para qué? Alguna herida de una dimensión. No, padre. Joder, macho. Le estáis tirando un huevo de veces. Yo definitivamente no. Porque no estoy yendo a por la cabeza y nada. Algunos sitios que os pueda estunear a lo mejor. O no sé qué mierdas estáis haciendo. Pero... Estoy malito. Estoy malito. Me está mirando a mí. Y... Vale, nada. No hay mucho problema para esquivar. Pero tienes que estar esquivando, a lo mejor. En ese momento tienes que estar un poco atento. Pero como te avisan en rojo... Eso en otros Monster Hunter no pasaba. Eso es un poco... Cheto. Que te avisen en rojo. Oye, que te va a atacar. Además, te va a atacar a ti. ¿Sabes? Cuando es un ataque muy importante. No para todos los ataques, obviamente. Pero... Aún así... También puede ser, a lo mejor. Porque en la beta, a lo mejor... Yo creo que... Hoy, precisamente, ha estado muy parado. Este enemigo. Pero aún así creo que se revuelven un poco menos que en el... World, por ejemplo. O que en el Unite. Madre mía. Que era súper complicado algunos enemigos en ese juego. Al que más juega es al Unite. Definitivamente. Y algunos enemigos sí que eran... Eran chungos. No paraban quietos. Cuando lleguemos a rango alto y rango lo que quiera ser, supongo que también serán más cabrones. Pero... Este enemigo aún así es... Razonable de hacer. No es una cosa que lo ves de primera vez y es como... No sé qué esperar. Hombre, es un enemigo de rayos. Esperas rayos. Pero... Tiene más ataques que no le habéis dejado hacer. Me parece muy mal. Le habéis tirado demasiadas cegadoras y demasiadas cosas. Mea el pobrecico. Qué deprimido está. Pues nada. Se nos ha unido un cuarto eventualmente. Ok. Podéis cocinar... Ya, sí, lo sé. Lo sé. Podría cocinar... Podría cocinar la comida en medio del combate y cosas por el estilo. Incluso en el mapa del mundo. Podría cocinar la comida en medio del mundo. Pero, solamente... En lo poco que he jugado he visto dos bugs. Uno. Cuando estaba luchando me parece que es contra el... No, contra la serpiente de tierra. Que entramos en una cueva. Y la cueva se veía como poligonada. Como que no había cargado los polígonos. No había cargado... Como que se había quedado en modo... Que cuando estás muy lejos de un sitio. Carga menos polígonos para optimizar el juego. Para que no se la gué. La cueva era toda así. He usado muchos objetos. Ya lo sé. Me ha robado los puntos débiles. Mamón. Solo he podido hacer dos. Disparos de la slinga. ¿Qué es eso? Está usando ocho y todo así. Y el otro fue... Luchando contra... Contra el león. Dije. Me voy a poner a cocinar delante de su cara. Que eso siempre es entretenido. Me pegó una hostia y se me... O sea. Se me petó el juego. Se salió del juego directamente. Me reventó tan fuerte que me cerró el juego. O sea que... Mejor no repetirlo. Pero sí. Podemos cocinar aquí o podemos cocinar en la habitación. Se me olvida hacerlo y la verdad es que... Es importante. Es una de las mejores cosas siempre de esto. Cocinar. Lo voy a hacer pero vamos a terminar. Haz a tu comida. Menú personalizado por favor. ¿Qué es lo que le apetece hoy? Sí. Distintos ingredientes tienen distintos resultados. Ya... 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 Sí he jugado a un Monster Hunter antegracias. Obviamente carne. Obviamente... Gambas. No sé qué... Abajo te dicen qué beneficios tienen y esas cosas. Eso no es lo importante. Lo importante es gambas. Y después... Chile. Vamos para allá. Estas escenas son demasiado detalladas. Siempre en todos los Monster Hunters. Pero ahora casi más. Es... En todos los Monster Hunters siempre. Lo que pasa es que ahora en lugar de durar una misión duran 50 minutos o la cantidad de minutos que sean. Porque como hay mundo abierto y tal. Lo cual es bueno. Sí, es... Es porno de comida. No tiene otra. Es... Los japoneses especialmente les encanta mucho. ¡Eh! ¡Un Pikachu! ¡Hola Pikachu! ¡Eh, mirad! Es Pikachu. Es definitivamente él. Y es Kratos. El personaje. Y la verdad es que se parece y todo. Es Kratos versión padre moderna de ahora, pero bueno. Siempre hay algún gato interesante que ver por ahí. Luego me tengo que hacer... Vi a uno... Vi una imagen por ahí de uno que se hizo el gato. Negro. Con los ojos así rojos. Que parecía el Nargakuga. Y digo... Mmm... Ya tengo... Ya tengo diseño para mi gato. Definitivamente. Eh... Y también se puede cocinar aquí. Pero ¿cómo se hacía lo de sacar la parrilla a esa portátil? Está en alguno de los menuses. Vamos. Ah, me puedo poner aquí cosas de comunicación. Entiendo. No sabía cómo estaban haciendo tan rápidamente algunos... Algunos eventos de estos. Vale. Literalmente, los menús estos radiales... No los comprendo. No, no, no. No se me dan. Pero había objetos fijos. Cocinar. No lo ha querido usar. A lo mejor no puedo hacerlo durante... Haciendo poses. Cocina portátil. Esto lo puedes hacer en medio del combate. Y no suele ser una buena idea, pero... Y si, si. Menú recomendado, por favor. Carne con setas con miel. Venga, vamos. Y lo puedes hacer... Y hace toda la animación con todo el rollo. Lo que pasa es que si te pegan se corta. Y yo creo que ahí el juego ya dijo... No lo comprendo y se petó. Se explotó completamente. Ah, ¿empecé? ¿Se puede hacer con los números? Claro, pero estoy usando mando porque me parece más cómodo para pelear y todo eso. Un juego en tercera persona. Generalmente con mando más, mejor. Pues eso es todo, eso es todo, amigos. Nos ha faltado matar a la serpientecilla esa de arena, pero vamos. Tampoco había mucho... Mucho más que ver. Es una serpientecilla de arena. Lo bueno es que los enemigos, todos los enemigos que han metido son nuevos. Pero luego imagino que... Los típicos van a estar. Razzalos, Razzian, Tigrex, Nargacuga. Si no metes a esos cuatro por lo menos, está prohibido. Eventualmente el Kirin tendrás que matar... Gente de esa. Los únicos que me acuerdo el nombre de ellos. Estamos en el desierto. Un Barroz o un Diablos seguramente... El Barroz a lo mejor no. Pero el Diablos seguro que cae. No puedes no meter a un Diablos. Y cosas por el estilo. O sea, que esas cosas volverán siempre. El Tigrex, además, en el desierto también pega. El Tigrex sí que es un cabrón. Esos sí que se revuelven. Diablos y Razzalos han salido en todas las generaciones. Y tendrán que salir. Si es que no puedes no meterlos. Son siempre... Son los más característicos. Ah, sí. Una cosa que tiene distinta... Lástima no haber mostrado la pelea de la serpiente de arena. Se entierran bajo tierra y hacen el remolino ese que se ha visto en el tutorial del principio. Eso lo hacen. Y tienes que intentar escapar de él. Y de hecho, si se mete otro enemigo peleando contra un león... Había una serpiente, hizo el remolino y se coló él. Se quedó atrapado dentro del remolino un rato. O sea, que hay muchas interacciones entre enemigos y cosas que están chulas. ¿Vale? Lo que he podido ver está chulo. Las cosas. Ahora, si lo optimizaron un poquito mejor... No estaría mal. Porque si tengo que activar el escalado, se nota un poquito... Pixelado. Un poco borroso. Las cosas. Y en Play 5 no sé cómo será, pero imagino que utilizará el escalado dinámico por defecto siempre. Pues nada. Ahora sí cortamos. Nos vemos mañana con otras cosas. Y cuando salga el juego, a lo mejor hago algún vídeo de ello, pero no voy a hacer toda la historia. Toda la historia no la voy a hacer ni de coña, pero a lo mejor algún día se puede hacer algo. Si sacan algún evento o algo así, quién sabe. Puede que lo juegue. Puede que lo juegue. Lo dejo en un posible, ¿vale? Nos vemos mañana. Y eso es todo por hoy. Venga, hasta luego. Adiós.